El Chapo Guzmán era muy austero, no usaba ropa de marca ni joyas, según su abogado. El abogado dice que Joaquín el Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez afirmó que su entonces cliente era una persona austera y no usaba joyas ni ropa de marca. Además desmintió que las historias de lujos relatadas en el juicio que enfrenta en Nueva York, Joaquín el Chapo Guzmán lo era no usaba joyas ni ropa de marca, afirmó el abogado José Refugio Rodríguez, que lo describe como un hombre austero y alejado de la caracterización de un monstruo. En una entrevista publicada este domingo en la edición digital del diario La Tercera de Chile, Rodríguez aseguró que fue abogado del Chapo por tres años y reitera que no es como lo pretenden mostrar. Entre los comentarios que realizó de Guzmán lo era, dijo que el Chapo era muy austero, no usaba ropa de marca ni joyas. Por lo que las historias de supuestos lujos que han sido relatadas en el juicio las calificó como falsas. El abogado Rodríguez señaló que del periodo de 2014 a 2017 fue que defendió a Guzmán cuando fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas, y manifestó que actualmente es defensor del suegro y cuñado de El Chapo. Los familiares políticos de El Chapo presuntamente estarían involucrados en las fugas del jefe del cartel de Sinaloa desde la cárcel en 2001 y 2015. El diario chileno registró los comentarios de Rodríguez que reitera que su entonces cliente llevaba una vida austera y negó que El Chapo tuviera un rancho con zoológico y tren privado. Al respecto aseguró que, nunca le conocí eso en una propiedad aquí en México y tampoco le escuché decir que tenía nada de eso. Voy mucho a Sinaloa y escucho a la gente hablar muy bien de Joaquín Guzmán. Comentan que llevaba una vida muy austera.